Los perros tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que los humanos y utilizan su nariz para explorar y comprender su entorno. Cuando tu perro te huele, está tratando de obtener información sobre ti, como tu estado de ánimo, tu salud y tu dieta actual. Esto es particularmente cierto cuando te conocen por primera vez o después de haber estado ausente por un tiempo. Olfatear es una forma importante de comunicación entre perros. Cuando dos perros se encuentran, se olfatean mutuamente para intercambiar información sobre su estado de ánimo, su edad y su salud. Cuando tu perro te huele, puede estar tratando de interactuar contigo de una manera similar, tratando de entenderte y comunicarse contigo a su manera. Los perros también pueden olfatearte como una forma de marcarte con su propio olor. Aunque esto suele ser más evidente cuando huelen objetos o superficies, también pueden hacerlo contigo. Esto puede ser una forma de mostrar a otros perros que te pertenecen o de reforzar su vínculo contigo. Los perros son expertos en detectar cambios sutiles en el olor corporal y pueden oler sustancias químicas que indiquen enfermedad o estrés en los humanos. Si has estado enfermo recientemente, tu perro puede estar tratando de averiguar si aún estás enfermo o si te has recuperado. Del mismo modo, si estás experimentando estrés o ansiedad, tu perro puede olerlo y tratar de averiguar por qué estás así. Si tu perro te huele intensamente después de que hayas estado cocinando o comiendo, es posible que esté olfateando los restos de comida en tu piel o ropa. Ya al mismo modo, si han pasado muchas horas desde su última comida o bebida, pueden estar buscando señales de que es hora de comer o beber. Los perros a menudo huelen a las personas con las que tienen un vínculo cercano como una forma de reforzar ese vínculo. Esto se debe a que el olfato es una de las formas más importantes en que los perros experimentan el mundo y se conectan con otros seres vivos. Cuando tu perro te huele, está diciendo, tú eres mío y yo soy tuyo. Aunque los perros domesticados han perdido gran parte de su instinto de caza, todavía lo tienen en cierta medida. Cuando tu perro te huele, puede estar buscando señales de posibles presas, como roedores o pájaros. Aunque esto es menos probable en un entorno doméstico, aún puede ocurrir, especialmente si tu perro ha sido criado selectivamente para cazar. Suscríbete para más videos.